El empate ese que no supimos entrar bien en el partido, éramos conscientes de que contra el Melilla iba a ser un partido muy duro y que tenemos que salir con mucha intensidad y yo creo que al principio igual nos costó un poquito, pero luego nos hicimos dueños del partido y sacamos el partido de adelante.